Así que, buenos queridos amigos. Estamos en vivo en YouTube. Vengan a ver los Tukutips. A ver si subís un poco, Tukutips. Hoy voy a hacer el malo yo. Les quiero contar que en el estudio, porque vieron que... Hola Matías. Bienvenido Matías. ¿Vos sabés que con el Tukutips sube esto? Sí, tiene que subir. O sube con el Facha. Con el Facha. Escúchame Facha, viste que uno en YouTube muestra todo, pero hay algo que no pasa a la pantalla, que es el olor. Yo les quiero transmitir que en el estudio en este momento hay mucho olor a alcohol. Pero no alcohol de vino, no. ¿Alcohol de qué? Esto es alcohol etílico, claro. No es comestible, pero el alcohol de cereal se recomienda para hacer cualquier comida con alcohol. Pues sí que uno está en YouTube, ve mejor, obvio, valga la cosa, los Tukutips. Sí, claro. Lo ve, lo ve. Puede disfrutar mejor los Tukutips. Sí. Qué temazo. ¿Cómo estaba enamorado con este tema? ¿Cómo era el tema? Con V40. A ver, ¿cómo era? Red 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 Se conocieron en la fila del Fondo de Desempleo. Esto, hermano, una banda ha sido re exitosa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabés, Tukut? Sí, sé muchas boludeces que no me interesaron. No le voy a contar algo. Mirá vos, Che. Es muy importante, lo dijo Che, el tema del aroma. Sí. Porque vos fijate, cuando te van a robar, yo trabajé mucho en la cárcel y me regalaron un perfume. Para, ¿estuviste en la cárcel? Trabajando. Ah. En el CUD, el Centro Universitario de Voto. Ajá. Haciendo un taller de radio. Ajá. ¿Tukut, estuviste preso alguna vez? No, pero más de 26 horas no. Ok. O sea, que poquito. Ok. Pero bueno, y en el CUD me regalaron un perfume que usan los tumberos, que les gusta mucho. Sí, mirá. Entonces yo ahora, a la noche, por el aroma, sé cuándo me vienen a robar. Ah, otro don. Otro don. A ver, sería una información. Yo te puedo dar el perfume, es un perfume dulce. Y le creemos acá, te le creo. Vos le crees todo. No, no, pero... Ahí estás en Onda Tuquita. Sí, sí, sí. Que le tengo que decir, cuando vuelvo, le digo, che, mirá, Nati. Yo lo conozco. No, no, no. Lo que dice el Tuku. Digo, pero Nati. No, no, lo que dice el Tuku. Bueno, está bien, listo. Pero, mira, a la Tuquita le mando un abrazo gigante. A la Tuquita y feliz cumpleaños le mando. Sí. Así que pasó su cumpleaños, le dedico estos Tuku Tips a mi amiga Natalia. Ella, yo, acá, así. Bueno, así que... ¿Qué tenemos, Tuku? Les cuento. Vayan a YouTube, vayan para ver. Vamos a arrancar primero. Te voy a dar a las manos del señor Alfredo Zayad, porque después voy rotando, dándole a cada uno una. Ahí estoy bien. Estás muy bien, Alfredo. Te voy a dar una pila cargada y una descargada. ¿Cuál es la cargada? ¿Cuál es la descargada? ¿Cuál es la descargada? Hay un infinito de métodos. Esta semana salió un método que es una mentira en todas las redes, que es marcar el teclado del teléfono con una pila. Si está cargada o descargada, marca o no marca, es mentira. Porque como tiene un conductor de metal, siempre marca. Le voy a explicar cómo haces. Vos ponés una pila, Alfredo, la que vos quieras, una de las pilas, a 3 milímetros de la mesa arriba, levantada. 3 milímetros, más o menos. 3 milímetros. ¿Cómo es? Es muy poquito. Medio centímetro. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí la soltás derechita y tiene que quedar parada. Si es que está cargada. ¿Cómo? A ver. Ay, yo confío en la mano de Alfredo. Me parece que es difícil. Se cae. Qué difícil, flaco. ¿Eh? Se cae. ¿Por qué? A ver la otra. No. Esta está cargada. No, no, no. ¿Eh? No, al revés. Es al revés. Mirá, no, no, porque vos la tirás de costado. Derechita. Derechita, ¿eh? En frente a Alfredo, la pila tiene que quedar parada. ¿Por qué no? Yo desde acá la veo torcida. Si querés te lo muestro. La cargada tiene que quedar. La cargada queda parada y la descargada se cae. ¿Estás seguro? Sí, de lógica. La cargada parada. Claro. Y si la tirás. No, bueno, che. No, no, no. No, no. No, no. Marcelo, Roberto. La descargada se doblan. Che, me mandaron un chiste. La otra vez. A ver, a ver. Fernanda me mandó un chiste. No, pero pará que lo tengo que buscar. A ver, ya me lo te cuento uno. Pero ¿sabes por qué el payaso Plin Plin se pinchó la nariz? ¿Por qué? Porque solo le quedaban venas. No. Es buen chiste. Ah, no, pero me mandó un video. Bueno, lo cuenta otro, por yo. ¿Te parece, Maxi? Dale, dale. A ver el video. A ver qué dice el chiste. Zombies llegan a la tercera edad. ¿Son viejitos? Es buen contador de chiste, porque se ríe cuando termina. No, porque entendí el chiste. Dice, como un zombie viejito. Dice, son viejitos. Un zombie de la tercera edad. Son viejitos. Pasa que son españoles y no se entienden. Bueno, a ver, volvamos a esto. Vamos a los puntis. A ver si lo prueba Marcelo. A ver. Último intento. Último intento. A medio milímetro. Esto lo corté. Yo me corté el dedo casi a los dos, tres años. ¿Te cortaste? Sí, sí. Quedó bailando mi dedito. Ah, qué feo. Estamos con esta pila. Esta pila. La largas. Derechita ahí. Derechita, soltala. Se cae. A ver la otra. Se cae. A ver la otra. Se cae. A ver la otra. A la misma distancia. A la misma distancia derechita. Vayan a YouTube. No, no. Es que se me pegó. Tuku. Fracaso. Se pega. Prubenlo en sus casas. Pasamos al siguiente Tuku Tips. Atención con esto. Para eso, dentro. Atención con lo que viene. ¿Sabes qué? Mucha gente pregunta por la cura del mate. Porque toda la gente deja. Es un chancha. La yerba la deja dentro del mate, que está muy bien. 24 horas el mate con yerba húmeda para los mates de madera o los mates que son de porongo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? Vos cuando le sacás la yerba al mate, después de 24 horas, queda un último proceso. Que esto es lo que no lo sabe nadie y se lo vamos a explicar acá. ¿Qué vas a hacer? Le vas a colocar alcohol. Para esto vamos a usar fuego. Y tenemos la cortina de dame fuego. No, ¿en serio? ¡Sí! Pero la cortina cuando se prende a fuego. Dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Qué linda Argentina. Qué lindo esto. Mirá. ¿Sabes qué le vamos a poner al mate? Pará, pará. El mate. El mate. Estuvo 24 horas. 24 horas con yerba. Húmeda. Húmeda. Le quitás la yerba. Todo. Limpio. Limpio. Pero después saco la lavo. Saco todo, todo, todo. Sacás todo, lo lavas todo. Y acá viene el tema para curar un mate y que te quede curado para toda la vida. Le vas a poner sal fina. Sal fina. Sal fina. Y vos te preguntás por qué sal fina. Tanta sal fina. Sí, porque el tema es el siguiente, con la sal fina se limpian los discos de arado, todo lo que sea de cualquier mineral que deje algún resto, la sal fina te lo cura. Y como el mate es poroso, puede que quede alguna sustancia. Entonces le pones sal fina. Sal fina. Y esto más le ponemos alcohol. Alcohol. ¿A dónde? Adentro del mate junto con la sal. Le damos fuego. Alcohol etílico. Alcohol etílico. Cuidado, Tucu. Vamos a ponerle un poquito más. ¿Qué dijimos de prender fuego? Sí, es verdad, Julia, tenés razón. ¿Qué hablamos, Alfredo? Acá, Alfredo, ¿qué hablamos? Pero es poquito el fuego. No, es muy poquito, muy poquito. Mandale, mandale. Mandale alcohol. Mandale alcohol, mandale lindo. Ahí está. Sacá. Y a este alcohol le vamos a mandar fuego. Pero qué mala leche tal alcohol que no prenda, ¿no? Ahí está. Acá en el video de YouTube había un mensaje que dice, qué brujería es esta, ¿no, señor? No es brujería. No es brujería. Se está quemando. Está saliendo fuego. Hay fuego, chicos. Miren esta imagen. ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! Lo gas que consuma, eso que va a hacer, va a contribuir la sal a quitar sustancias de los poros. Y el fuego va a hacer que impermeabilice un poco más los poros del mate. ¿Pero cuánto tiempo este fuego? Hasta que se consuma el coso. Hasta que se consuma el coso. Así que va a seguir en... Es potente. No entiendo la sal, porque la sal está en el fondo. La sal está en el fondo. Ese tipo de sal que calienta... No, no, no hay problema, porque la misma sal que quema contagia a los costados. Mira, como tengo respeto. Te pasa una pregunta, Tucu. ¿Esto es antes de poner la yerba para curar el mate? No, no. Esta alejada. Después que pusiste 24 horas la yerba, le pones esto. Vos probá ese mate que nunca más en la vida va a tener sabor a algo o a cosas raras, visto lo que fuera. Che, lo dame uno. Pepe Polenta dice en el vivo en YouTube, dice, qué lindo ser testigo del último programa. No, señor. De ninguna manera. Pepe Polenta me extraño, papá. Andrea dice, ¿no te quedas alado el mate, Tucu? No, 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 no. Porque vos esto, cuando lo termines, lo vas a lavar nuevamente y le das los primeros mates a otra persona. Se lava el mate, Tucu. Eso, para mí no se lava el mate. ¿El mate? Sí, sí, en la primera curada, sí. En la primera curada. Sí, sí, sí. Bien. Pero nunca más vas a tener un gusto, viste que ahora la yerba viene cuando lajas un día, se te pone fosforescente. Sí. Se está prendiendo más fuego, cada vez más fuego. En los yerbatales la gente, aparte de contratar gente prohibida, hacen algo que es malísimo. Así que mirá qué lindo está quedando ese mate. Ese mate nunca más va a tener sabor al viento de dinosaurio. Que tienen todos los mates. Voy a hacer la gran milena. No, ahí está. Ahí está. No, eso lo asfixiás con la mano y listo. No, no, bueno, listo. Ya estamos. Tengo un chiste. En el vivo de YouTube. ¡Esa! En el vivo de YouTube lo dejó un oyente. Esto sí. Un médico le pregunta por su apellido al paciente. Sí. El paciente le dice, cuesta. Y el médico le dice, haga un esfuerzo y diga, peló. Y bueno, son todos así, chicos, los que le ponemos onda, ¿eh? Ay, olor a... Amate curado. Amadera, que más. Amate curado. Atención con esto. Miren la técnica innovadora que traje. Me la van a agradecer toda la vida. ¿Para qué sirve esto, Tucu? Esto les voy a contar. Se viene la época del mosquito. Sí. ¿Viste qué? Ya empezó. Te deja ronchas que te pican. Hay una mentira muy grande en la Argentina que se llama caladril, que te dice para... Es mentira. Te lo ponés y te sigues picando. Nunca una roncha le haces la cruz con la uña. Sí. Que le hace todo el mundo. Es lo que más te calma. Sí, eso es. Dentro de todo. Es lo más... Pero el mosquito, no hay nada peor que un mosquito que viene en nuevas cepas de mosquitos y te pican y por más que te rasques te pica más. Entonces te traigo una técnica para que tengas a mano. Una jeringa sin aguja. Sí. ¿No? Y le vas a poner un poquito de alcohol. ¿No? Y yo le digo... Quería tener un frasco con mosquitos para que los piquen a ustedes. ¡No! Yo voy a agarrar el brazo de Matías Maloglui, que tiene unos tatuajes hermosos. Sí, muy bonitos. Tómame la una, Néstor. ¿Cuántos usos tiene el alcohol hoy? Hoy el alcohol es terrible. Escuchen esto. Ustedes tienen la roncha acá. Por ejemplo, este es el brazo de Matías Maloglui, ¿no? Tienen una roncha acá, por ejemplo. Una roncha. Vos vas a apoyar la punta de la jeringa fuerte sobre tu brazo y vas a presionar el alcohol para adentro. Sobre la roncha. Sobre la roncha. Un cachito de centímetros nada más. Te sacás y te queda como un puntito donde apoyaste la jeringa y no te pica más la roncha. Te desapareció la picazón. Automáticamente. ¿Sabes que no me pica más? No me pica más. No me pica más. Pero no me pica más. Los invito a que lo hagan. Con alcohol. ¿Alcohol y una jeringa? La tenés a mano. Oh, me pica, me pica, me pica. Le das un chute. Tucu. Así. Tiki. Pic. Bueno. Y ya está. Con alcohol. Te va, te quita la picazón en el momento mismo. Ajá. En el momento. Si tenés pareja te lo puede hacer en la espalda. Ah, claro. Ah, claro. Ahora, perdón. Yo estaba escuchando mensajes acá, viendo mensajes en el vivo. Te quiero preguntar algo, Tucu. Quizás ya lo dijiste por eso. Pido disculpas. Pero, ¿por qué con jeringa? ¿Y por qué no con el dedo? Eh, porque te cuento. No. ¿Sabes qué? ¿A qué te cuento? Vos vas a hacerle un círculo a la roncha y lo que le vas a estar presionando es alcohol puro. Entonces, el alcohol cumple dos funciones. ¿Pero con la aguja o sin la aguja? Sin la aguja. Sin la aguja. No, sin la aguja. Por favor. Una es sanitizar. Una es sanitizar. Y la otra es hacerte presión contra una roncha que te quita la picazón en el segundo. Esto fue un nuevo TocuTips. ¡Dámenuz! Ya ni te rema la cortina. Ni me rema la cortina. La muerte misma. Caballero, caballero. La audiencia de este programa es increíble. Acá en el vivo dicen, ¿funciona para heridas de bala o puñal? No, no, no. Yo te digo, una vuelta, cuatro de la mañana, mi hermana Lore, embarazada, le golpeo la puerta a las cuatro. Yo había ingerido mucho alcohol, ¿no? Yo, Lore, vengo con Miguel. Le clavaron un destornillador en el abdomen. Le digo, un amigo mío. Y Lore es re buena. Me dice, bueno, vos me imagino que ni lo tocaste. No, yo le abrí la herida con el dedo y le vacié medio frasco de polvo cicatrizante. Me dice, sos una bestia, si es un engrudo, ahora le tengo que limpiar todo. Así que no le pongan polvo cicatrizante cuando es una herida de punzante. ¿Y si nadie dijo que había que poner eso? No, lo hice mal yo, por eso les digo. Para que sepan, por cualquier cosa. Esto no sirve para ese tipo de herida. Después vamos a hablar, ¿eh? Para heridas de bala, vamos a hablar. ¿Es de los peores Tucutip del año? No, no, no. Porque ahora viene, mirá cómo está la gente, eufórica. Ahí dicen, Tucu, ¿cuál es la diferencia? Ay, pero no me muevas eso. Dicen, Tucu, ¿cuál es la diferencia entre la cortina de baño y el papel higiénico? ¿Eh? ¿Lo sabes? La diferencia entre la cortina de baño y el papel higiénico, sí. ¿Cuál es? Sí. No, en serio, yo no lo sé. ¿Qué? ¿Metí la pata? Matías, ¿qué pasa? No, déjalo. No, depende de cómo lo usas. Claro. El papel higiénico lo tirás y la cortina tenés que grabar. No, no sé, me imaginé. No, sí, pero no sé por qué es esa pregunta. Hola. Hola. Pero Tucu, yo toda la vida me pasé alcohol directamente sobre la roncha sin ninguna jeringa y me calmó la... No, ¿sabés qué pasa? Que el alcohol seca. Vos fíjate. Esperá vos, che. Cuando te pasás el alcohol, tenés que esperar 3, 4 minutos. Esto te lo quita al instante. Por favor, pruébenlo la semana que viene y me van a decir. Yo por lo pronto voy a seguir con otro Tucutip. Esto se va poniendo mejor, porque Bardello es mejor para lo último. Hay dos más, ¿eh? Dos más. Atención con esto. Vos tenés, miren acá, les voy a mostrar. Tenés un vaso de agua y un vaso vacío. ¿Qué pasa? Vos al querer mandar el agua, siempre chorrea porque sigue la guía del vaso. Miren qué sencillo es esto. Vamos a agarrar una cuchara. Cucchiara, si es italiano, porque yo me estoy viendo de Italia. Sí. Y la ponemos acá, en la punta. Y ahora sí, trasladamos el agua. Buenísimo. Este es buenísimo. Mirá. No, es buenísimo. Mirá. Yo lo aplaudo ya. Sí, 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 funciona. ¡Verdad! ¡Y que no se te chorrea nada, Alfredo! ¡Buenísimo! ¡Este es buenísimo! ¡Con todo tipo de elementos! ¡Ahí está! ¡Lo tiró! Lo podés hacer con licuado, lo podés hacer con leche condensada, con cualquier tipo de fluido. Pero a ver, sin cuchara, ¿cómo sería? Te muestro. Como está ese pulso, ¿no? No, no, pará. Ahí está, no hay ningún problema. Cuando está lleno, cuando está lleno. Claro, ves que tirás afuera. ¿Ves que va para afuera? Sí, sí, sí. Bueno, ¿ves? ¡Eh, eh, eh! Claro, claro. La cuchara te salva. Dale, Alfredo. ¿Cómo es con la cuchara? Mostrá cómo es con la cuchara. Ahora te muestro cómo es con la cuchara. Es buenísimo. Mirá, con la cuchara, hagamos. Cuchara. Con dos manos tiene que hacerlo. Ni una gota al piso. Ni una gota al piso. Excelente. Mi hermana, como hasta los 20 años, le dijo, coloca la cuchara. ¿Tiene ahí nos filamos? Ahí está. Mirá. Hermoso, hermoso. Y ahora, Mati, vos me querías hacer una pregunta sobre el papel higiénico. Ahí está. Ahí está. Mati me hizo una pregunta en la semana muy piola. Sí. Y yo le voy a mostrar un tema físico. Mostrálo, Mati, a la cámara y hacerme la pregunta. Porque lo que yo me cuestiono es, ¿por qué los rollos de papel higiénico tienen tanto agujero? Tanta circunferencia. Claro. Tendrá que ser más chico y vendría más papel también. Y así sería económicamente más rentable. Vos ponele. Es cierto. Es cierto lo que dice Mati. No es que sobra tanto. Pero vos fijate, Mati, qué acturazo que sobra. Tirás de acá, ¿no? Sí. Y esto frena. Frena, se frena solo. Ahora yo traje. ¿Qué pasa si el agujerito del papel higiénico es más corto? Ahí está. Vamos a ponerlo con un agujerito más corto. Ah, ¿lo armaste vos eso? Esto lo armé yo, usé Poxy Ram, todo. Muy bueno. Re loco. Y bueno, le sacamos la gomita. Ahora, miren esto. Lo que es la física. Yo lo voy a invitar. Acá en la cámara. Tomame la cámara acá. Que el señor Alfredo, señor, tire de acá para abajo. Tira para abajo fuerte. Fuerte, ¿eh? Ah, está. Y déjalo ahí, déjalo ahí. No, no, no. Más alto. Necesitamos estar más alto. ¿Podemos ir más alto? ¿La cámara? No. No. Bueno, lo dejamos ahí. Tenerlo ahí. Tiro. Ahí está, ¿eh? Qué inodoro está tan alto. Mirá, no, no, no. Pero no para nunca. No para nunca. Es cierto, ¿eh? Pará, pará. Sigue. Mirá. Sigue. 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 No para. No para. No para. No para nunca porque tiene el ojerito chiquito. Frenalo. Sigue. Sigue solo. Sigue solo. Pasea todo el rollo. No. ¿Qué te vas a limpiar, Nero, en la nariz de Alfredo? No. Es que no para el rollo. ¿Viste? ¿Viste lo que pasa? Esto es física. Está estudiado. Mirá. Que el agujero. Del papel higiénico está hecho a tal manera que el peso al enrollar frene. Si lo hacen más finito, no para nunca en la vida de salir. Bueno, acá... Esto entonces era para explicar una duda que hay, que existe, Matías. Es que en la semana, ¿viste? Saluda en la semana. Claro. Mati está en el baño, nos lleva al celular y dice... Ay, qué grande el agujero de papel higiénico. ¿Está bueno o no la demostración? Extraordinario, tuco. Caballero, 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 esto me tumba. Explotó el chat, ¿eh? Explotó el chat, ¿no? Lo que sabe el tuco, espectacular. Sos un genio. ¿Quién va a enrollar eso ahora? Eso también. Yo estoy. Ahora lo estoy enrollando yo, mire. Es que es justo Alfredo Storrudol. Te dejamos este pedacito para que te suenes. Claro, dale. Alguien te dice, mantiene el movimiento rotatorio. Ahí está. Físico-tucumanía. Eso es más física, el movimiento rotatorio. Totalmente, exactamente. El monstruo, el tucu. Nunca pensé eso. Genio total. Gracias, amigos. Qué lindo. Cómo se suman. ¿Cuánta gente tenemos viendo en este momento? Y subió, ¿eh? Sí, subió. Sí, sí. Muchísimas gracias. Casi un millón de personas te están viendo. Mirá vos. ¿Cuántos son? 200.000 personas desde que empezó los tucutips. No está mal, ¿eh? 20 puntos de rating. Entre yo también. 20 puntos de rating. Les quiero decir una cosa. Dice José, qué buena combinación. Fuego, alcohol y papel. Sí, obviamente. Les quiero decir que en breve los tucutips van a tener anuncios. ¿Cómo anuncios? ¿Cómo? Auspicios. Auspicios, perdón. Ah, auspicios. Sí, sí, sí. Como que tal. Así que quienes quieran aportar algo. Una universidad, por ejemplo. Nos avisan. Vamos a ir cerrando. Constanza dice, Constanza dice, más McLaughlin al aire. Sí. Sí, Mati. La gente lo pide, Alfred. Ah, ¿sí? Sí. Mati, claro. Escuchame una cosa. Quieren gente linda. Sí. Gente cuarentona. Esa. ¿Ya tenés perritos o no todavía? No, todavía no. ¿No? No, no, no. ¿Estamos tirando? No, por usted, boludo. Por usted. Si Mati entra a la mesa de los tucutips, podemos hacer un auspicio de regalar un perro. Sí, absolutamente. Bueno, es un chiste interno. Chicos, vamos a ir cerrando. Gracias, Matías, por tu presencia. Por favor, me encantó. Esperamos que estés en los tucutips siempre. No, no, ahora en esta hora tiene que volver. Tengo que volver. Ahora volvés. Trabajé en periodismo. Trabajé en periodismo. Trabajé en periodismo. Con un piso, amigos. Trabajé en periodismo. Ahora, por eso mismo, le digo que viene lo mejor. Porque a partir de este momento, viene... Y ahora en el Sayat, 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 el tucutip de hoy termino, termino. Les traje lo mejor, Sayat, Sayat, de mi repertorio. Si quieres repetir y tenés que entrar, métete en el podcast, el podcast, el podcast. Hasta que no termine y no haya columna, no hay columna. Para oír un nuevo tucutip. Siempre hicimos lo que quisimos.